¡Eso sí es! ¿Cansado de esperar a quienes me cuidan de tanta soledad? Yo sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan diferente En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Pregúntale al mar las veces que he pensado en ti, mujer Al viento cuantas veces tu nombre grité Pregúntale, pregúntale al vino compañero de mi soledad El tiempo de mi vida que he perdido ya Pregúntale, pregúntale Elegancia Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juicio Cansado de esperar a quienes me cuidan de tanta soledad Y yo sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan diferente Pregúntale, en cambio yo de ti estuve enamorado siempre Pregúntale, pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale, pregúntale Pregúntale, 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 pregúntale Por favor, pregúntale Víselo Sartre Víselo Sartre